Bienvenidos amigos una vez más al canal y esta vez les vengo a traer un nuevo video sobre hack Un hack que prácticamente no es para un juego sino que es para varios juegos Así que te recomiendo que te suscribas al canal Y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video Y entonces nos vemos después de la intro Hace un mes yo prácticamente subí un video de hack de Bugabuga Y subí algunos trucos y nuevos hacks sobre por ejemplo los que están ahí Y prácticamente lo que me impresioné y les agradezco mucho es que llegamos a 2700 visitas amigos Y como le escuchan 2700 visitas para un canal que prácticamente recién va a tener 300 suscriptores Así que de corazón les agradezco todo ese apoyo que me están dando También si sean personas que querían otro hack Que actualizar el link ya que lo borré porque tenía virus Que no me dejaba descargarlo ya que lo bloquearon Y personas que también les agradaron el video Y muchos comentarios muy agradables prácticamente que a mi me encantaron Hay una cosa que prácticamente no les he contado Lo que pasa es que en ese archivo que en ese momento si estaba intacto Lo que pasa es que después de dos semanas Ese archivo comenzó a tener unos virus Y me comenzaron a enviar mensajes de ustedes Y lo único que tuve la opción era eliminar y bloquear eso Para que ustedes, todos ustedes no me rellenen de dislike Tampoco para que no llenen de virus su computadora Pero yo dije, chuta, si a mi suscriptores les activan un video así ¿Por qué no hacer otro? ¿Por qué no hacer? Ese es lo que estuve haciendo en tanto tiempo Y he estado sacando un nuevo hack Y prácticamente ya está listo Y espero que este video les guste Y vamos a entonces explicarles cómo es que funciona eso Lo primero que hay que hacer para poder ser un hacker profesional en Roblox Tienen que irse al primer link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Que voy a llevar a mi página Lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a la opción que dice hacks Una vez que nosotros entremos ahí Nos van a aparecer el hack que yo le he publicado prácticamente Damos clic en hacks Se nos va a abrir la pestaña Donde tenemos que ir a la opción que dice Diamond-Troll versión 1.2 Vamos a dar clic en la figura Y nos va a dirigir a una nueva página de Mega Donde sí la van a poder descargar Ojo, tienen que descargar las dos opciones que les va a aparecer Una que dice importante Que es un blog de notas que les va a servir Que quiero que lo lean por favor Y la carpeta que es la que vamos a utilizar En este momento Si se dan copiar los escritos Dice la opción arriba que dice script Puedo irse directamente a mi Discord Que es más fácil Se los recomiendo Una vez descargado el archivo Y en script Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a seleccionar la carpeta Y la vamos a abrir Una vez que la abramos Vamos a dirigirnos a la opción que dice Diamond-Troll Abrimos la que dice Diamond-Troll otra vez Y nos va a abrir una pestaña Bueno, aquí nos va a pedir una pequeña clave Que se las voy a poner aquí en la descripción La copien y la pegan Bueno, una vez nosotros hemos puesto la clave Se nos va a abrir esta pestaña Donde nosotros vamos a encontrar tipos Varias de juegos De scripts Para ejecutarlos Y tenemos aquí los WIC Bueno, luego de eso Nos podemos dirigir a cualquier juego Por ejemplo, yo voy a elegir ahorita La Purge porque me encanta Pero no es necesario que sea este juego Puede ser cualquier juego amigos Una vez que nosotros ya tengamos Elegimos cualquier juego Le damos en jugar Y nos dirigimos a la página Bueno, una vez que nosotros tenemos el juego Podemos abrir la ventana Y lo primer paso que tenemos que hacer Es darle en la opción attacks Esperamos que nos recargue la página El recuadro Nos está insertando los hacks Una vez que esto le podemos dar en el star Ahora damos en game Por ejemplo, aquí tenemos todos los juegos Y el Brave, Thunderfork, Mech City Tenemos todo Todos los juegos Booga Booga Zombie Rose Tenemos de todo Por eso le digo que este hack es para cualquier juego Una vez lo podemos Por ejemplo, voy a elegir la opción de Thunderfork Para coger Infinity June Y Control Dealer Ahora lo que vamos a hacer Por ejemplo, aquí tenemos hartas cosas para todos los juegos Bueno, una vez dicho esto Lo que vamos a hacer prácticamente Es que podemos insertar Skrig Aquí le damos en Seleccionamos y borramos Volvamos prácticamente en Clear Vamos a El Skrig que les dije que lo íbamos a necesitar Si es que lo querían Si es que lo quieren No es necesario tampoco tenerlo Le damos a seleccionar todo Le damos en Copiar Volvemos a entrar al Roblox Y seleccionamos ahí Primero le seleccionamos ahí Entramos al Roblox Le damos en Lua Que sería ejecutar Y una vez ejecutado Ya tenemos puesto esto Ahora Para que nos sirve eso Por ejemplo, el Infinity June Es lo que ya pusimos en Games Es el Defender Force Control Dele Que doy control, clic Y se comienza a borrar todo Como ven, no es nada fail Estoy borrando todo Todo estoy borrando Ya van a ver Nada fail Todo Exactamente perfecto Bueno Ahora lo que me preguntan es Para que sirve el clic Que les dije Que me vamos a necesitar Bueno, ese clic Próximamente te va a servir Para algunas opciones Tenemos diferentes tipos de opciones Tenemos opciones De algunas de matar Tenemos opciones de balar Tenemos opciones de no volar Tenemos opciones de espanearnos Atrás de personajes De matar Y por eso lo digo Sirve para cualquier juego Ahora Lo que vamos a hacer es Buscamos una opción Que por aquí creo que está Es la de clic Cogemos La seleccionamos Y Ojo Tenemos que dar El punto con coma Damos punto con coma Y damos clic Ahí Si no dan punto con coma No les va a funcionar Ahí por ejemplo Ya estamos volando Ahora Como dejamos de volar Damos de nuevo Al check Que está aquí arriba Damos al check Vamos a de nuevo Dar dos puntos con coma Damos Un La palabra Un Flip Para desactivar Si tú quieres desactivar En un hack Tienes que darle siempre Primero un Y después la palabra Del hack normal Ya Ahora lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a enseñarle Vamos a ver Matamos rápido Todo funciona perfectamente Ahora podemos Para desaparecer A tres personas Ponemos la palabra Punto con coma Anoi Y el nombre de la persona No es necesario Poner el nombre completo Pueden ser las tres iniciales Ponemos las tres iniciales Y aparecemos Ojo Que si juegan Este juego Tienen que dar Un Anoi Para desactivarse Lo mismo Que le dije Flip Y un flip Le ponemos siempre La palabra Un Y bueno amigos Este fue el video De hoy Espero que este video Al haya sido de su agrado Les pueda sirvir Y no olviden Que si les sirvió Voy a dejar un buen like Y reventar ese link Y comentar aquí abajo Que voy a estar leyendo Todos los comentarios Regalando muchos corazones A todos los que comenten Este video Y si quieren jugar Algunas partidas conmigo Pueden enviarme Solicitud a mi perfil O darle al follower Para yo poder jugar Porque tengo Activado el follower Para que se una Y si también desean Pueden pasar A mi inventario Donde prácticamente Yo he creado camisas Cuando tenía Membresía Viernes Club Pueden dar A la opción De camisas Nos dirigimos A esa opción Y podemos encontrar Variedad de camisas Son prácticamente Camisas hermosas Que yo he creado Y ya les voy a demostrar Como se ven Cuando están Y ojo Y así es como se ve Mi personaje Con uno de los trajes Que yo he creado El rojo Que es prácticamente Uno de los trajes De La Casa Papel Que es una serie hermosa Se las recomiendo Y bueno No olviden que si este video Les ha gustado Dejar su like Que ya creo que ya lo dije No lo vuelvo a repetir Pero espero que pasen Un feliz 2019 Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau